La historia de Quito El Centro Histórico de Quito goza de un conjunto de iglesias variada en arquitectura y arte, el mejor preservado de América Latina. Por esta razón, fue declarado por la UNESCO en 1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, son 60 iglesias ubicadas en el casco colonial. Todo empieza en 1534. Con la llegada de Sebastián de Benalcázar, lo que se pretendía era poder enseñar la religión, difundir la religión. Entonces, claro, se habla de que aquí en donde hubieron huacas o templos ceremoniales a los elementos, se construyen iglesias, no de diferentes órdenes. La Orden Franciscana, la Orden Agustina, la Orden Dominica, la Orden Mecedaria. Entonces, la idea es de que poder asentar el catolicismo en estas nuevas tierras. Todo viene desde tiempos atrás. Las iglesias tenían un fin. La gente, como era bien católica, construyeron bastantes iglesias para que puedan asistir a estos lugares. Bueno, como primera iglesia está la Catedral, que es la Catedral Primada de Quito, que fue una de las principales, o es de las principales iglesias del centro histórico. Hay diferentes iglesias también importantes, como es la Compañía, San Francisco, Santo Domingo. Pero también no hay que despreciar a otras iglesias, que están como la iglesia del Carmen Alto, la iglesia de Santa Clara, la iglesia de San Roque, que son iglesias que también son visitadas por los turistas. ¿Cuáles son las iglesias más importantes del centro histórico de Quito? Creo que todas son importantes en su liturgia, en su enseñanza del Evangelio a la gente, pero también en su arte. Pero podríamos señalar la Catedral, podríamos señalar la Compañía, San Francisco, por supuesto Santo Domingo, la Merced, etc. Desde mi punto de vista, son San Francisco, la Compañía, la Basílica, el Sagrario y metería también dentro de este grupo al Carmen Alto. Primero San Francisco, porque es la más grande, es la más antigua, aquí nace la Escuela de Bellas Artes de Quito, luego estaría Santo Domingo, San Agustín y la Merced, que son las cuatro órdenes que llegan primero y que empiezan a construirse. Y a partir de 1605, la Compañía de Jesús, porque es el ícono del barroco, este estilo que habla del miedo al vacío. Entonces el exceso de adorno le convierte a la Compañía en el ícono del barroco en Sudamérica. Elegirse solo cinco, la verdad que nos quedamos cortos, porque ahí estaríamos dejando de lado, por ejemplo, también la iglesia ícono a nivel histórico, que se ha dicho inclusive que es la primera iglesia construida en la ciudad, que es la iglesia del Belén. También es otro ícono arquitectónico que tenemos en la ciudad, no podríamos dejar de lado. La misma Basílica del Voto Nacional, que también es un monumento a la ciudad y a la religiosidad católica del país. Entonces, es como que elegir solo cinco nos quedamos un poco cortos. El barroco es un estilo artístico, que va a nacer en Europa, va a nacer junto al Renacimiento. Esto proviene del horror vacui, que es el miedo al vacío. Entonces el barroco te habla de que haya mucho adorno. Entonces, solo como barroco, 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 encontramos a la compañía de Jesús, porque de ahí la mayoría son manieristas. O sea, toman elementos del barroco, toman elementos del rococó, toman elementos del neoclásico, por eso hablamos de un manierismo. Pero como barroco puro, es la compañía de Jesús. En realidad, el estilo propio de la iglesia, como les decía hace unos segundos, es el estilo barroco. Y ese es el estilo arquitectónico, decorativo de la mayoría de iglesias de acá de la ciudad, tomando en cuenta que Quito es considerada 100% barroca. Cuando los pueblos conquistadores llegaron a Quito en 1534, trajeron el estilo de arte preferido por los indígenas y mestizos, desarrollando así una fusión de las dos culturas y creando una escuela de arte llamada Escuela Quiteña. Los representantes de este estilo artístico en Quito fueron Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago, Manuel Chili, también llamado Caspicara. Este último es uno de los más importantes para la Escuela Quiteña, porque plasmaba todo su arte en los altares de las iglesias. La importancia de las iglesias en el Centro Histórico de Quito Bueno, la importancia son centros de fe, centros de evangelización. Incluso las obras de arte, que a veces están ahora en los museos, pero que también están en las iglesias, sirven para evangelizar. Un cuadro, una obra de arte, cualquier tipo de expresión artística de este tipo, han servido para anunciar el Evangelio y la Palabra de Dios a la gente. Entonces, fundamentalmente, nuestro sentido es evangelizar al pueblo que viene, al pueblo que en realidad acude a las iglesias en busca de fomentar su fe, de alguna manera iluminar su vida con el Evangelio y con los sacramentos de la iglesia. La importancia de las iglesias, como te decía, igual, la gente a veces no valora todo lo que se tiene en el Centro Histórico y claro, son las iglesias más importantes, como te decía, la Catedral, la Compañía, San Francisco, que son las más importantes y la gente viene a disfrutar de todos estos espacios. En realidad, el valor histórico de esta iglesia va atado con la misma llegada de los jesuitas. Hay que también tomar en cuenta que los jesuitas marcan un antes y un después en la historia de nuestro país. La iglesia es considerada la iglesia barroca más importante de América, es consagrada también, o más bien, es considerada uno de los templos arquitectónicos más importantes del mundo, según la UNESCO. Entonces, eso hace importante al Templo de la Compañía de Jesús aquí en Quito. Bueno, primero es patrimonial, tú ten en cuenta que estas iglesias, estas paredes, pues si nos hablaran nos pudieran contar muchas cosas. El reflejo de una sociedad está plasmada en el arte, en la forma de la iglesia. Tú puedes decirte al pueblito más remoto que la iglesia siempre va a ser diferente. Entonces, la iglesia guarda no solo el patrimonio artístico, guarda el patrimonio material, sino también inmaterial, porque muchas personas, muchas personas históricas han visitado estas iglesias. Imagínate cuántas personas vienen a pedir, a ponerle fe. Entonces, en realidad, es muy importante porque está parte de nuestra historia. En la construcción de una iglesia, mira cuánta gente ha muerto. Hay muchas cosas que resaltar. La forma de construcción en una ciudad a 2.830 metros de altura, tuvieron que bajar de la cantera. Entonces, es una importancia, por ende es patrimonio. Justamente por eso, salvaguardar la memoria colectiva de una sociedad en las iglesias que están a partir del siglo XVI y XVII. La forma de administración de las iglesias no solo depende de las órdenes religiosas, sino también del municipio, ya que se encargan de la parte de marketing y turismo. Actualmente, todas estas iglesias son administradas como museos y centros turísticos, quedando en segundo plano la religiosidad. Santo Domingo está manejada por los padres dominicos, que tienen un superior que se llama prior. Y luego después también tienen un párroco para la parte del culto, para la parte litúrgica, para la expansión de la palabra de Dios en los diferentes oficios y sacramentos que se elaboran dentro del convento y dentro especialmente de la iglesia, donde acude el público en busca de la fe. Siempre ha habido una modernización de las técnicas, de la cultura que ha venido avanzando desde la colonia, pero lógicamente la administración se mantiene prácticamente igual en sus principios y en sus bases. Tiene mucha relación, especialmente Santo Domingo ha sido muy favorecido por el municipio en cuanto a la reconstrucción. Tenemos precisamente hoy día un convenio. Nos han ayudado a restaurar capillas, como la Capilla de Santa Rosa. Nos han ayudado a restaurar la biblioteca. Cuando hubo el terremoto, descendió el techo sobre un tesoro increíble de 33 mil volúmenes coloniales. Bueno, yo creo que en realidad estamos aprendiendo todavía. En realidad todavía no hay un manejo adecuado de la capacidad de carga, porque por ejemplo, a veces en un coro de iglesia entran 40 personas y eso no está bien. Entonces, yo creo que sí, al menos en los últimos 30 años en lo que es museos, ha habido un uso o tal vez un manejo, no diría inapropiado, pero tal vez no al 100% viable. Porque claro, vemos que todavía hay falta de señalización, hay gente que todavía toca y es por la falta de señalización. Pero claro, tengamos en cuenta que estas órdenes o muchas de las órdenes viven de la limosna. Viven de lo que le da la gente. Entonces, por eso es que tal vez no se puede adecuar ciertas cosas. Ahora, en los últimos 10 años, se ha empezado a abrir lo que son torres y ese tipo de cosas y se ha adecuado la arquitectura para que haya una visita. Entonces, en ese sentido de torres, yo creo que hay un manejo bueno. Pero en sí de lo que es claustro y convento, claro, vemos que a veces hay visitas masivas y que no está, a mi punto de vista, manejado muy correctamente. Cada uno tiene su propia administración. Por ejemplo, aquí en la catedral, la misma administración del sagrario y la catedral. En cambio, en la compañía es otra administración que no tiene todas las mismas políticas, los mismos accesos. Entonces, es diferente. Y claro, la parte del municipio que maneja la red de museos, entonces ya es otra administración que cada uno tiene sus propias políticas para dar acceso al ingreso o para hacer alguna promoción ahí. La administración de cada uno de los templos religiosos acá en la ciudad de Quito está de mano de cada una de las comunidades religiosas. Eso sí hay que ser claro, es que cada una de las comunidades religiosas maneja cada una de ellas su templo, ¿no? Y hay ningún otro tipo de injerencia. Ahora también hay que destacar que en muchos de los casos, los mismos padres de cada comunidad han visto la necesidad de crear adherido a ellos ciertos departamentos que se encarguen específicamente de la administración, pero como les repito, siempre regentados por la misma orden. Al existir este choque administrativo, entre lo turístico y lo religioso, se dan muchos inconvenientes al momento de socializar, a través de medios de comunicación y redes sociales. El interior de cada una de estas iglesias cohibe de cierta forma al turismo que se quiere impulsar. La iglesia no ha sido desacralizada, la iglesia sigue funcionando como templo, ese es el concepto, eso se mantiene. Nosotros acá tenemos misas todos los días a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, sábados y domingo igual. Entonces la iglesia no ha sido desacralizada, independientemente de que funcionemos como museo. Bueno, sí es medio complicado esto, porque las personas que son de la tercera edad, que asistían a estos templos religiosos, a ceremonias, a las misas, a veces se lleva una sorpresa de que no, ya no hay cómo entrar, ahora hay que pagar para ingresar. Entonces sí es un poco medio molestoso para las personas, que ahora las iglesias ya son parte del museo. Pero bueno, cada iglesia tiene su administración, sus horarios de funcionamiento como iglesia y como parte del museo. Y en realidad ahora todas las iglesias del centro histórico están con esta modalidad, tratando de exponer toda la riqueza que tienen las iglesias hacia los turistas. Y sirve bastante también, por lo que la gente, el turista viene, se enamora y es un punto a favor que tenemos como centro histórico todas las iglesias aquí del casco colonial. Bueno, prácticamente podemos decir que empieza en la década de los 70. Claro, porque tengamos en cuenta que un convento antes había muchos frailes. Actualmente ya no hay, son espacios muertos, espacios vacíos. Entonces, claro, la idea fue dar a conocer tal vez no la vivienda, sino el arte que había dentro de los conventos. Porque claro, tú vas a ver que hasta ahora dentro en sí de la iglesia, la iglesia es un poco complicado, pero los conventos es lo que se han abierto prácticamente al turismo. Ahora, hay dos tipos, ¿no? Hay iglesias que maneja netamente el padre guardián de la orden y hay otras iglesias que sí tienen que ver algo el municipio, que en este caso es de Fundación Museos. Por ejemplo, la Compañía de Jesús es parte de Fundación Museos. Entonces ellos tienen que ver algo con el municipio. Pero de ahí, por lo general, todas las iglesias son manejadas por la misma orden. En este caso, San Francisco es manejado por la orden de los franciscanos, en este caso. El municipio no tiene nada que ver si es que ellos quisieran hacer algún cambio, alguna cosa. Ahora, si es que hace algo de fachada, a nivel de fachada, ahí es el municipio interviene, pero solo en la fachada, que es la parte de afuera. A diferencia de lo que piensa mucha gente, que tal vez las iglesias están administradas por el cabildo o por el Estado. No es así. Cada iglesia es una institución particular. Particularmente aquí, del San Francisco, esta iglesia o este convento pertenece a la orden de frailes franciscanos, la orden franciscana del Ecuador. Entonces, claro, es un conjunto particular de los franciscanos del Ecuador. Y particularmente, claro, la iglesia tiene su administración totalmente independiente, que ayuda a solventar los gastos y los recursos internos de mantenimiento de todo el conjunto arquitectónico. E inclusive al interior del convento también se manejan algunas obras, como por ejemplo el mismo museo. Yo soy el administrador del museo, que es totalmente independiente de la administración de la iglesia. Entonces, acá en cambio también tratamos de generar recursos para poder realizar el mantenimiento mensual, semestral y anual del museo, que no es labor nada fácil, es muy complejo por todo el contenido patrimonial que poseemos. Primero, de que los padres comprendan que es un lugar social, de que no es tal vez solo para las personas que viven aquí. Al ser patrimonio, y la UNESCO al declarar patrimonio de la humanidad, claro, hablamos de que esto es de todos. O sea, tú puedes visitar, pero si es que tú no tienes el permiso del padre, pues simplemente no puedes hacer nada. Entonces, han habido museos donde se ha mejorado museográficamente la señalética, se han abierto nuevos lugares. Entonces, ahí avanza porque la gente le da a conocer. Pero cuando llega otro padre guardián y dice ya no, entonces todo eso se corta y se vuelve a lo mismo de siempre. Entonces, por eso es que no hablamos de un constructivismo turístico, porque las buenas bases que dejas de algo, debes seguir construyendo encima de eso. No quitar todo, y yo como padre nuevo, pues quiero empezar todo desde cero. Entonces, a eso me refiero con un retroceso. Porque, por ejemplo, han habido iglesias, sobre todo, de que ya se han hecho hasta pactos con grandes hoteles. Y eso se consiguió hace seis años. Y ahora otra vez se ha retrocedido. Y ese es un ingreso extra que tenía la iglesia. En un convento hay mucha historia. En un convento tú puedes conocer, la historia de la ciudad está en los conventos, porque cada orden anota, escribe a diario qué es lo que pasa en su lugar. Entonces, es importante que la gente conozca. De que ya no son mundos aparte, no ahora es uno solo. Es más o menos frailes, ahora tú ves a Allen, todo viven en comunidad. Entonces, es a mi punto de vista, no tiene sentido de que estos grandes espacios se los guarden solo para, como de vivienda. Entonces, es súper importante poder conocer. Incluso, tú ves aquí cómo se fue forjando. Cómo nace una ciudad, de dónde nace. Porque toda la escuela de bellas artes está aquí. En sus conventos, en todo eso. Entonces, yo sí considero que es muy importante que a los conventos se les considere turísticos justamente por eso. Primero, porque abarcan gran capacidad de gente y tienes mucho que ver. El tema aquí es muy difícil de tratar. Porque, en realidad, nosotros, por ejemplo, como Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, si mal no me equivoco, fuimos la primera iglesia-museo, no solo en la ciudad de Quito, sino en todo el país. Entonces, luego este tratamiento lo tomarían otras iglesias, como lo son la Catedral, la Basílica. Saco a un lado a San Francisco, porque ellos trabajan así en el museo. Pero, claro, cada una de ellas busca su manera de sostenerse. Entonces, en ese sentido, como les repito, cada una maneja un criterio diferente. Miren, yo considero que si es que no hay apoyo, tanto gubernamental o municipal, la mejor manera de mantener a los templos, que no son templos que pertenecen únicamente a las órdenes religiosas, sino a todos, es a través de esto, de crear departamentos administrativos, en este caso que estén enfocados al área turística, por ejemplo, como es nuestro caso, para poder mantenerlos. Es la única forma de salvaguardar el patrimonio. Los conquistadores españoles dejaron un legado que permanece impregnado en el corazón de los quiteños y en la geografía de la ciudad. No heredamos solamente su fe católica, sino también majestuosas iglesias, capillas y conventos, que hoy se encuentran por doquier en el centro histórico de Quito. Esa riqueza de la época colonial permanece hoy para disfrute de propios y extraños, para ciudadanos del mundo que profesan cualquier tipología espiritual. Es arquitectura, son sistemas constructivos, sorprendentes vitrales, arte, objetos religiosos y tesoros de distinta índole, que encuentran una dimensión desconocida para transmitir diversas sensaciones. En la actualidad, la existencia de numerosos templos religiosos ha convertido a Quito, junto con la supervivencia de una arquitectura civil colonial, en un gran atractivo para miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y es por esto que las iglesias del centro histórico de Quito no se transforman. Se adaptan al turismo que se quiere impulsar, mostrando el arte desde otra perspectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!